Así un pocito adentro, ¿no? Ajá, hay cosas así. Es la gente que vivió antes encima. Pero hay muchas, muchas. Sí, pero fue la gente de antes. Pero hace antes cuánto? No, pues adivinar qué años tiene. Esa gente. Pues es antiguo eso. Sí, es muy antiguo. Esa gente, esa gente vivía en el monte. Y cuando querían martajar salsa de molcajete, se iban a lavar la piedra esa bien lavada. Y con una piedra la molían. Porque hacen como hoyitos, ¿no? Como si fuera. Sí, ¿verdad? En medio de la nada, en el cerro, hay una capilla que está como a medio construir. Pero pues me cuentan que la gente del pueblito viene aquí a sus misas. Y lo que me parece increíble es que está aquí en medio del cerro y no hay nadie cuidándola y no se roban absolutamente nada. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 un montón de estructuras así de piedras apiladas con las caras planas pero no tiene mucha lógica que alguien las haga nada más porque sí que lucen tan actuales estas mil 5 personas la mueven esto es como granito un señor que siempre por aquí las construye una persona que sembraba por aquí en esos lugares pero como dice el eric no se va a poner a hacer está imposible mover chica grabar esta piedra dos kilos cada piedra juego más web media tonelada y para colocarlas en en perfecta posición para hacer la estructura con las 10 personas si acaso y aparte no se ve que terminaron esto o quién sabe si tenga muchos años de ellas es lo único que ya se haya destruido no si ahí en el fondo se alcanza a ver otra estructura de piedras tumbando mucho pan verde que hacían el carbón y nomás lo hacían de leña y nomás se ponían un calzón de de cuervo de venado y aquí encuadrados y así trabajaban por ahí vivían en las cuevas hay un par de cuervos están diferentes hasta allá así que le bajaban con un vejucu de su grueso bajaban colgando abajo y allá dormían adentro en tiempos de este de temporal y ya cuando no caiga el agua y viene al río la señora cuidando sus vellinas la señora cuidando la niña y la señora cuidando las chivas y la señora este moliendo en una piel para hacer las tortillas gracias